Todos Somos Colombia Acompáñanos al cuarto festival independencia y orgullo colombiano en el emblemático parque Eisenhower en Long Island el domingo 12 de julio a partir de las 2 de la tarde, entrada gratis El festival de la familia donde celebraremos lo mejor de nuestra gastronomía, cultura y en la música, brucos y sus tensos los Latin Brothers y muchos artistas más Contaremos con la presencia de la señorita Colombia 2015, Ariadna Gutiérrez Asiste y gane gratis fabulosos premios y entérese de un plan para los colombianos en el exterior Este 12 de julio en Long Island Todos Somos Colombia ¡Gracias!